que onda gente ya salió la nueva agenda semanal de free fire en la cual lo vamos a repasar todo en este vídeo vamos a comenzar con lo que sería todo le va a parecer en pantalla de todo lo nuevo vamos con el día miércoles llega la nueva incubadora y evento de recarga por esa recompensa recordemos que la nueva incubadora es de la xm8 luego vamos con el día jueves skin caballero de día luego vamos con el día viernes ruleta mágica que está el personaje K ruleta mágica K en la cual esta ruleta mágica el primer giro son nueve diamantes en la cual el que tenga muchísima pero muchísima suerte lo va a poder conseguir a nueve diamantes es la ruleta mágica donde tienes que tener que eliminar dos objetos y después ya puedes empezar a girar así que los que tengan una banda de suerte lo van a poder conseguir a nueve diamantes mientras más giro va haciendo más diamantes va a ir costando y también descuento en la tienda por esos personajes luego vamos con lo que sería el día sábado evento de recarga por esa recompensa y llega el oro tropical luego el día domingo perfil que son esos iconos luego el día lunes taller de shani con esa skin y luego vamos con el día martes evento de recarga por la piedra evolutiva y pergamino y regresa la galaxia así que eso es todo lo que habrá en esta agenda semanal yo creo que lo más importante o sea está bueno eso lo de la ruleta mágica donde está el nuevo personaje yo creo que tiene una buena habilidad del nuevo personaje así que habrá que ver yo seguramente haga unos giros vamos a ver si tengo suerte o no seguramente lo haga en directo así que bueno espero que les haya gustado si así fue deja tu like compartí el vídeo y suscríbete al canal me pueden seguir en las redes sociales link en la descripción y también está el grupo de discord el link en la descripción bueno estoy haciendo directos diarios todos los días empiezo 12 y media am hora argentina para los que se quieran pasar así que bueno gente muchas gracias a todos y nos vemos en el próximo vídeo y y Gracias por ver el video.